Ah, ese partido en particular fue lo que nos aseguró la clasificación para el Mundial de Alemania, un partido muy emotivo, 3 a 0 en la primera parte y contra un Brasil con grandes jugadores. Yo tengo una anécdota con Macherano, estábamos los dos concentrados y eran las 1 de la mañana y ya a las 11 habíamos apagado todo para dormir. Y yo veía y escuchaba que él daba vuelta en la cama y yo también daba vuelta y no podíamos dormir. Entonces le digo, maché, maché. Le digo, ¿podés dormir? Y me dice, no, estoy dando vuelta para acá, para acá, pensando en el partido. Le digo, no puedo dormir. Le digo, yo también. Le digo, prende la luz, prende la luz. Y nos pusimos a hablar y le digo, yo me imagino que tengo que marcar a Roberto Carlos, a ser Roberto, van a estar pasando por ahí, ¿cómo voy a hacer? Y me dice, sí. Y yo que tengo que marcar a Cacarron, a Adriano, a Adriano. Y ahí te dormiste tranquilo, ¿no? No, lo peor fue lo siguiente. En todo eso estábamos los dos y abrieron la puerta y nos pegamos un cagazo porque dijimos, ¿quién que está entrando a la 1 de la mañana? Y entró Kili González gritando, ¿qué pasa, pendejos? Están cagados, están cagados, ¿qué pasa que no duermen? Y los dos nos quedamos con la boca abierta, ¿sí? Y él dice, yo también, yo también estoy, yo también estoy. Pero le vamos a ganar, le vamos a ganar tranquilo, que le vamos a ganar. Qué lindo, qué momento inolvidable. El Kili González era algo, el Kili González era algo, algo sensacional. La verdad que lo que nos hizo, no solo como jugador, ¿no? Sino que aportaba al grupo.